Afirma el líder del sindicato de taxistas de Cozumel, Fernando Marrufo Martín, que están en la mejor disposición de acatar las medidas que se quieren implementar dentro del plan de movilidad urbana para mejorar el transporte público, aunque se revisarán las condiciones para lograr una mejora considerable en el servicio que se ofrece a la comunidad. Siempre y cuando sea en beneficio para la comunidad, y también estamos en la mejor disposición de cooperar con este plan de movilidad que nos presentaron, pero siempre y cuando tenemos que analizarlo. Ahorita lo que nos presentaron, van a haber mesas de trabajo donde se van a analizar y a ver en qué nos perjudica y hacérselo saber a ellos, para que ahí tomar una decisión en conjunto. El también regidor del ayuntamiento consideró que hay ciertos puntos que habrán de analizarse porque también existe el plan de renovar la flotilla de vehículos con los que actualmente se trabaja. Ah, claro, así es. Esto ya contempla el mejoramiento de unidades y todo, pero aquí en este plan de movilidad hay un apoyo que se podría bajar federal y ahí entraríamos nosotros. Nosotros estamos en la disposición siempre y cuando haya el apoyo y darle el mejor servicio que se merece a la ciudadanía. Por su parte, el gerente general de la Unión de Permisionarios, Víctor Sánchez Quintal, indicó que también los autobuses urbanos estarán haciendo las modificaciones necesarias para cumplir con las disposiciones del nuevo plan de movilidad urbana, ya que se tiene el compromiso con la comunidad para mejorar el servicio. Nosotros estamos dispuestos y de hecho lo hemos estado buscando, porque una de las cosas que ha tenido Cozumel en transporte urbano ha sido de una u otra manera el dar el servicio un poco deficiente. Entonces nosotros como empresa, junto con los colectivos, hemos tratado de estar buscando caminitos para mejorar nuestro servicio, porque con eso la gente va a usar más el servicio y para eso va a repercutir en nosotros el ingreso. De igual manera comentó que se han realizado pruebas para determinar qué tipo de unidades deben circular en la isla y en breve se dará un cambio en la flotilla de autobuses con los que se da el servicio de transporte urbano en el municipio. Sí, nosotros desde que empezó este estudio, nosotros estuvimos hablando con varias fabricantes de vehículos, en donde nos estuvieron dando vehículos para hacer estudios, para hacer pruebas. Entonces, precisamente ahorita tenemos dos sprinters trabajando en rutas, en donde pues ya hemos hecho nosotros las medidas en lo que viene siendo costos, el servicio con la gente, la comunidad, la funcionabilidad y de hecho en el estudio está arrojando que lo que proponen es que sean camionetas sprinters. Sí, nosotros sí queremos y estamos dispuestos a mejorar, lo único que pedimos es que por ejemplo la inversión que hagamos, pues que sea recuperable, sí, sí, vamos a invertir como hemos hecho hasta ahorita, en la condición que estamos trabajando, por la situación de altos, de vialidad, de tanto problema con las motos, pues eso sí, nuestros costos se elevan y ya no es funcionable. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.